Bueno, hoy llegamos a la sede de ATE, tenemos compañeros visitando nuestra localidad que están recorriendo porque hay elecciones el próximo 4 de agosto. Elecciones, para explicarle a la comunidad un poco, que no tienen que ver, porque hoy cierran toda la parte de candidatos por los diputados, senadores, están todos como locos, así que bueno, cuéntenos de qué se trata esto. Hola, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Estamos en campaña, porque el 4 de agosto nuestro sindicato convoca elecciones nacionales y provinciales. Venimos hace más de 10 días recorriendo la provincia, estamos en campaña, tratando de llegar, digamos, al cuerpo y cuerpo con los compañeros, visitando todos los sectores y a cada uno de los afiliados, llevando nuestra propuesta para que el 4 nos acompañen. Bueno, esta lista verde, que se viene más verde con todo, bueno, de qué se trata, cuál es la propuesta que ustedes están llevando, o por qué tienen que ser electos por sus compañeros. Sí, bueno, recordemos que la lista nuestra, la agrupación verde, Anusate, es la agrupación histórica, la agrupación que recuperó nuestro gremio para todos los laburantes en épocas difíciles de nuestro país. Entonces, obviamente, nosotros respondemos a esa consigna, ese alineamiento con los compañeros de Ate Nacional. Nosotros en nuestra provincia queremos seguir fortaleciendo lo que se viene construyendo con el compañero Alejandro Garzón. Nosotros hemos estado todos estos años con él y hemos hecho crecer Ate dentro de nuestra provincia. Hoy Ate es reconocido, es un gremio reconocido en todas las localidades de nuestra provincia. Obviamente poniéndonos al frente de los conflictos, diciéndole las cosas y plantándonos ante el Poder Ejecutivo o el gobierno de turno, y discutiendo con los compañeros en la asamblea, tomando decisiones en la asamblea, eligiendo delegados para tratar de un mejor bienestar para todos los compañeros, que eso es lo que en definitiva el compañero quiere. Pasarla mejor, tener un mejor bienestar laboral para él y para su familia. Hablando de conflictos laborales, los últimos años han sido bastante complicados en esta lucha contra el gobierno provincial y en cada una de las localidades con situaciones distintas. Sí, es verdad. De hecho, producto de esa lucha, por ejemplo, tenemos hoy, podemos todavía no disfrutar, pero estamos discutiendo un convenio colectivo sectorial para toda la administración pública, y estamos discutiendo un convenio colectivo de salud, que es un anhelo largo de los compañeros de salud. Pero a su vez, ATE también está, nuclea compañeros nacionales, compañeros del INTA, compañeros de parques nacionales, compañeros de SENASA. Cada uno en su lugar de trabajo tiene diferentes problemáticas. La precarización laboral es algo que es común si se quiere, no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, ATE es el encargado de llevar adelante todas estas banderas, y bueno, nosotros, esa es la propuesta, tratar de seguir haciéndolo, fortaleciendo nuestro gremio, con las asambleas, con los delegados, que es la única manera que entendemos que un gremio puede funcionar. Julgado, ¿cómo está ATE a nivel provincial? ¿Qué representatividad tiene? ¿Cómo se convence al compañero para que vaya a votar además? Nosotros creemos que la democratización de las instituciones, de hecho, con el convenio colectivo democratizamos el Estado y las relaciones laborales, por eso decimos que los delegados, para nuestra organización, es una forma de democratizar las decisiones que se toman en cada sector, en cada asamblea, por eso básicamente el compañero delegado para nosotros es la columna vertebral de nuestra organización, es quien pelea en su sector y quien trae, digamos, los diferentes reclamos para elaborar una estrategia en común de las distintas localidades. Nosotros, nuestro sindicato es diverso en sectores, por ahí, tenemos compañeros que están en el Consejo Agrario, que debaten todo lo que tiene que ver con la forestación en nuestra provincia, tenemos compañeros, bueno, los compañeros de salud que están tratando de elaborar todo y reacomodar este sistema de salud tan crítico. Digo, ATE tiene diferentes sectores y la idea es democratizar todo dentro de nuestra organización para poder lograr las mejoras laborales y la calidad de vida de nuestros compañeros. Me preguntaría, Laura, ¿en qué se diferencian de sus oponentes en estas elecciones? Nosotros representamos a los trabajadores, esa es la diferencia. Dicen representarlos, es una apreciación muy particular y es de nuestra organización. Nosotros vamos por la defensa de los derechos de los compañeros y ofreciéndoles la herramienta, que en este caso es nuestro sindicato, que es el que pelea, el que va al frente, el que reclama, el que exige. Y muchas veces por ahí somos mal vistos por la forma que tenemos de por ahí concluir con nuestros pedidos, ya que siempre agotamos todas las instancias, llámese vía administrativa, vía legal. Cuando no tenemos respuesta de otro lado, acudimos a nuestra voz cantante que son los bombos o nuestras pecheras. Y hemos logrado, lamentablemente muchas veces con este tipo de situaciones, de tener que llegar a lo extremo, con una actividad gremial, con una medida de fuerza. Estamos preparados para afrontar todo tipo de lucha, tanto a nivel de todos los sectores, como bien decía la compañera Olga, es amplio, es muy versátil, tenemos sectores que se asemejan por ahí en la particularidad de las zonas, pero son diferentes de acuerdo a la especialidad o de acuerdo al trabajo que desempeñan en cada uno de los sectores. De hecho nos diferenciamos de los demás gremios porque nosotros tenemos algo que nos nutre que es resolver en asamblea y con la voz y el mandato de los compañeros. No decidimos nada sin consultar a los trabajadores. ¿Les molesta para cualquiera de los tres, después voy a hablar con Raúl, ¿Les molesta que la gente de cualquiera comunidad, los tildes que son, no sé, agresivos, que siempre salen a la calle o les pongan algún mote? Sí, bueno, en realidad yo igual quería, podría ser la gran diferencia y la principal diferencia es que ATE, al igual que nuestra CTA, es autónoma de los partidos políticos y de los patrones. Esa es la diferencia fundamental que tenemos nosotros. Si el compañero quiere un ATE o una central atada a los designios del poder de turno, estamos mal. Nosotros somos independientes de los partidos políticos. Eso como diferencia fundamental. Y después, no nos molesta en realidad, porque lamentablemente cuando lo que se ve, el piquete o los bombos sonando, es cuando ya se agotaron todas las instancias, como decía nuestra compañera. Tenemos un claro ejemplo de lo que es el Consejo Agrario. Hace más de tres meses nosotros venimos solicitando audiencia con la presidencia del Consejo Agrario, por nota, elegimos delegados para solucionar en conjunto los problemas que había en el Consejo Agrario. Lamentablemente no tuvimos respuesta por parte de esa presidencia. Tuvimos que... ¿Y a Batarev no les contestó nunca? Nunca nos contestó, nunca nos contestó las notas. Es más, nosotros sabemos eficientemente que no nos pensaba recibir. Entonces, los quilomberos tuvimos que ir al Consejo Agrario con los bombos y hasta que no nos dieron una audiencia, no nos movimos de ahí. Si eso es ser quilombero, somos quilomberos. Pero en realidad siempre precisamos la defensa del compañero.